Ahí va el choque entre Auxi y Aliendro, quedan los dos en el suelo, se recuperó el mediocampista de Atlético Tucumán, el de Estudiantes ahora, se va, se va, se queda con 10 Estudiantes de La Plata, dijiste, y lo marcábamos, inentendible aquella amarilla por dejar el pie sobre Bianchi, mirá esta de Auxi, con 10 se queda expulsado Auxi, Sante, primera expulsión de un jugador de Estudiantes en el campeonato. Qué irresponsabilidad de Auxi, porque evidentemente dijo algo, esta es la jugada por la que es amonestado, correctamente amonestado por el árbitro, queda Bianchi en el suelo, ahí chocan, va con el brazo mal Auxi, de todos modos, se recuperan los jugadores, Auxi le habla al cuarto árbitro, pero tiene que dejar la cancha.